Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex-Pareja, segunda quincena de noviembre, empieza tu quincena a partir de ahora, Cáncer. Le vamos a seguir preguntando al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Seguimos usando Marsella, seguimos usando Raider White Holograma, seguimos usando Yosen y vas a tener tu mensaje guía, tu carta guía para esta quincena. Muy bien, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba donde subo todos mis videos. Si tú sos Luna, Ascendente Venus, son Cáncer, este video es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Canceriano o Canceriana, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Seguimos ahora con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te lo pierdas. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartirle el video a un amigo o amiga para que también tenga su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com O si querés también estudiar Tarot conmigo, aprovecha. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Cuánta parte invertida, cáncer? Voy a sacar un poco el brillo. Ahí está. ¿Qué piensa? Sacamos a Yosen preguntando lo mismo. Yosen hace toque espiritual. Vamos a ver. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Quién? Bueno, muy bien. Cáncer, segunda quincena de noviembre. Ok. Bien, cáncer, vamos a empezar. Primero y principal, te voy a decir los signos fuertemente involucrados en la lectura. ¿Sí? Estamos viendo el signo de Aries, signo de Géminis, signo de Leo, signo de Scorpio, Pisces. Bueno, ya los dije, esos. Bueno, esos serían. Igualmente, fíjate que tu ex también tiene solo un ascendente, Venus, seguro que en los signos que dije algún ascendente tiene, ¿sí? Y si no sabés cuál es tu ascendente, porque estuve recibiendo muchos mensajes sobre eso, la única persona que lo puede averiguar es su esposo, ¿sí? Tenés que averiguar tu fecha de nacimiento y en Google tenés un montón de páginas donde simplemente colocando tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento, eso es lo que tenés que averiguar. A la hora de nacimiento, te salta el ascendente, así que bueno. Bien, vamos a empezar. Me olvidaba de sacarte tu carta guía. A ver, cáncer. Me dejamos bien. Listo. Carta guía. Arcángel Raciel. Arcángel Raciel, busca, guía, busca información. Yo simplemente te traigo la data, pero no me siento calificada para darte toda una lectura sobre el Arcángel Raciel. Simplemente no quiero esto en mi lectura. Así que, bueno, busca la data, mucha data, porque Raciel tiene un mensaje, uff, súper directo para tu vida y seguro va a conectar con la situación que estás pasando, ¿sí? Te lo dejo acá. Ahí te alcanzó tu Arcángel Raciel. Bien. A ver, cáncer. En cuanto a los sentimientos. Déjame decirte, sí, que esta persona, porque al ver tantas cartas invertidas, esto va a servir muchísimo para los estudiantes de tarot que tengo, el grupo de tarot, porque lo invertido me habla sobre el pasado, o sobre algo que retrocedió, o sobre un pensamiento que, muy retorado, ¿sí? Yo creo que cabe una persona muy cerrada a abrirse espiritualmente, o una persona con un pensamiento muy tosco cerrado, nada evolucionado, que se mueve sobre un mismo círculo y que de ahí no sale. Puede ser vos mismo cáncer, ¿sí? Esto puede ser una lectura a espejo y podés sentirte muy identificada o identificado con lo que estoy diciendo. Pero vemos acá a alguien muy difícil de que tome decisiones no solo para uno mismo, ¿sí? También te podría decir que tu expareja tomó el camino de la soltería, de la soledad, de tener proyectos para uno mismo y tomó muy en serio la separación. Yo creo que esta persona en este momento lo que menos piensa es en una reconciliación cáncer, ¿sí? Lamento que tu lectura no venga pum para arriba como la mayoría de mis lecturas, pero como siempre digo, lo que sale en las cartas, ¿sí? Simplemente soy una intérprete del tarot y esto es algo que lo puede hacer cualquiera, cáncer, ¿sí? Simplemente hay que estudiar y mucho. Creo que es una persona que entiende lo que sucedió y que claramente tiene la sensación de que tiene el dominio de la situación, ¿sí? Y que cuando quiere está y cuando no quiere no está. Simplemente eso. No me salen copas, bueno, sí, acá me salió en la acción. Después lo vamos a clarificar, pero... En el área de los sentimientos no hay copas y las copas son los sentimientos, las emociones, el amor. Y no hay copas. Así que si no hay copas, no hay sentimientos, no hay emociones, no hay amor, ¿sí? Es algo... habla de una persona que dijo, bueno, me amoldo a la situación y sigo adelante con mi vida. O no voy a seguir atada o atado a alguien que quizás no me valora. Sigo adelante con mi vida y trato de ser feliz, ¿sí? Bueno. Pensamientos para cáncer. Me sale el emperador. Creo que es una persona muy cerrada. Como dije antes, salí muy cerradamente. Esto no habla de una persona inteligente. Habla de una persona que es muy difícil de llegarle, ¿sí? Me sale la carta de los enamorados. Significa que mentalmente esta persona piensa que vos sos su gran amor o quizás fuiste su gran amor. Porque están todas invertidas. Entonces yo tengo que ver esta lectura como pasado, ¿sí? Cáncer, creo que es una persona que proyectó con vos un futuro, pero se sintió totalmente desilusionada, desilusionado, ¿sí? No veo acá para esta quincena. La energía de esta quincena cáncer me habla sobre alguien que ya se rindió, ¿sí? Y rendirse significa, bueno, dejar todo al universo y que el universo se encargue de toda esta situación, ¿sí? De que esto no genere más estrés, que no genere más dolor, que no genere más una situación tan traumática. Acciones o futuro cáncer. Estoy viendo acá la primera copa de la lectura y está al derecho, así que es súper positivo. Creo que es la carta más positiva que tenés de todas, que es el 9 de copas. Fíjate todas las copas que hay atrás, que dejó atrás esta persona y que se niega a volver a demostrar, ¿sí? Súper negada, súper cerrada. Creo que claramente acá estamos viendo una persona que tiró la toalla por completo, ¿sí? Y todo esto generó una evolución en el sentido de decir, bueno, no me humillo más o no tiro más de la cuerda. Si sos vos cáncer, bueno, no tumilles más, no tires más de la cuerda, porque si alguien te dice que no es no, no hay más que eso, ¿sí? Vamos a ver las cartas hoyosén. La fuente, la receptividad, la moralidad, la inocencia y la existencia del mago de los arcanos mayores. ¿Qué te puedo decir con estas cartas? Creo que todo esto está muy relacionado a tu energía, cáncer. Importante pasar página y llenar tu vida, tu alma de positivismo. Busca la fuente, busca una conexión, busca tu centro. Trata de no seguir dando vueltas en algo que pudo ser. Liberate de esa energía, cáncer, para que puedas tener más receptividad hacia una nueva energía que te manda el universo, ¿sí? Estas conexiones no te sirven de nada. La moralidad, cáncer. Conozco cómo es cáncer. Son gente que les gusta juzgar, prejuzgar. Es momento de evolucionar y no hacerlo más. Y después, dos cartas súper positivas, la inocencia y la existencia. Son dos arcanos mayores, re power, que hablan sobre... Espera lo que está divinamente guiado. No forces nada. Lo que tiene que venir, va a venir. Y en su justo momento, cáncer. ¿Sí? Para redondear la lectura, creo que acá me está hablando mucho sobre tratar de bajar un cambio. No estar estresado o estresada por esta situación. Lo más importante acá es el amor propio. Generar ese amor propio. Amarse a uno mismo de una manera más profunda, más espiritual. Creo que cuando llegas a ese punto es cuando la gente que tienes a tu alrededor, que hay a tu alrededor, realmente vale la pena. Y tenés la oportunidad de recibir realmente tu alma o llama gemela cáncer. Te mando un beso grande, espero que te haya gustado esta lectura, hayas conectado. Creo que es una lectura para meditar muchísimo, para escucharla y meditar al mismo tiempo. Así que bueno, acá está para vos. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo video de Ex pareja ya para diciembre, cáncer. Nos vemos pronto, hasta luego.